¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chang'n Line vamos al final de un nuevo episodio de Dead Light, o como se llame, tratando de entrar a este sitio y robarnos todo lo que podamos y aquí hay uno que rico le corte un brazo entonces esta arma está genial, me gusta pues no la quiero gastar, pero tampoco quiero morir, así que tenemos que siempre defenderlo no me quiero gastar los churikens porque no... los churikens creo que son más relevantes para... para nosotros, para cazar humanos a ver, a mi me gusta usnear, así que voy a usnear ¿Dónde estoy? ¿Contra cuánto? ¿Dónde estoy? ¿Contra cuánto? ¿Ves? 1 menos 2 menos 2 menos muy bien Me quedan 19, tengo que curarme porque me va a matar. Ok, perfecto. Me he vuelto un maestro, me frente contra 4 chicos. Y mate a los 4. Estas son armas. Osea, con esos churiquens realmente la vida se te hace simple. No ha habido suerte con la antigena. Parece que tendremos que hablar sobre un plan B, aunque aún no he llegado al aula C. El sótano es bastante grande, busca la llave, te veré allá abajo. Necesito... Empujar. Chicos, me gusta revisar bien la verdad porque todos los materiales vienen bien, no me quedan tantos churiquens en este momento. No me acuerdo de donde los saqué. Creo que... Creo que los compré. Creo que los compré. Voy a seguir comprando definitivamente. Es un arma muy útil. Seguir revisando, seguir sacando todo lo posible. ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? ¿Sabes eres? Ok What the fuck, ese tipo realmente es un luchador Voy a reparar mi arma Potencia dice No tengo ya medicina así que Lo que venga Los lomas de a dos Y he sacado un montón de piezas de metal y no sé por qué no sirven O sea no me las tira como algo para poder construir no me pregunten por qué Pero no es primera vez que saco piezas de metal Si se dan cuenta vengo sacando muchas piezas de metal y Aquí sale palanca O sea ahí tengo las piezas supongo Pero me falta Pero me falta Me falta El martillo de dos manos Y aquí ya hay inglesa no sé Bueno no sé estoy ahí aprendiendo Pero bueno Va a flotar Plata ¿A quién le sirve la plata? No me voy a acercar a ese tipo Porque Juegos las puras chicos Entonces Tengo que bajar y no sé si estoy yendo bien o mal De verdad Creo que estoy yendo mal Pero No estoy seguro Me pareciera que estoy yendo mal Ahora estoy yendo un poco mejor Creo Me estoy acercando al Esto es en el subterráneo Esto es en el subterráneo Es acá Ok tengo la llave Pensé que Estábamos mal Esta arma es muy buena me gusta bastante En serio No Corre 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 un poco Ok Si no hubiera sido por ese churiken Me mata la verdad Eran dos iguales Y Necesitaba hacer Oh Me quitó algo de vida Me quitó algo de vida Me quitó algo de vida Pero bueno El sonido El sonido realmente es Feo Muy feo Y yo no creo que aquí Haya Este tipo de medicina Anticina La verdad Puede ser que sí ¿Me echas una mano por favor? Claro No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro No es que burro eres creí No te falta asomarte por la puerta y gritar Estamos aquí Venida por nosotros Oye A veces no hay nada malo en usar el planteamiento aún más directo Joder ¿Qué es eso? Eso es Explosivos Explosivo Explosivo plástico Aún tengo churikens Coge esto y llévalo a la torre Yo me ocuparé de estos cabrones Andate Pero queridos nos enfrentaremos a ellos juntos No 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 Y ariesgara que se queden con toda esta artillería Yo me cargo Vete Nos reuniremos en la torre Entonces Prométeme que no dejarás que el régimen se acerque al lado Claro Lo prometo Lo prometo Tú vete Yo me encargo hija mía Tengo que acostumbrarme así le tengo que robar a estos tipos Hola ¿Qué pasa? Uh ¿Te dolió? ¿En serio? Hola ¿Te dolió? Ah Uh Qué rico A ver ¿Qué más quiere pelear? ¿Qué más? Ah tú Ok 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 Entiendo ¿Eso era? ¿Eso era todo? Nah Qué pena me da Contra esos tipos No Sinceramente Yo antes no sabía pelear Chicos Era un maldito Noob Un pollito De laboratorio Amigo Porque ahora Ya no les tengo miedo Entonces les voy a robar todos los cargamentos En serio Todos Esa puerta no la voy a abrir Nos vamos a ir de acá Con esos churikens La vida está resuelta Joder Jade y yo fuimos en busca de Anticina Y en vez de eso Hemos encontrado explosivos Ahora tenemos que salir cagando leches antes de que vuelva a tejer Entonces ya saben chicos Suscríbansele a la carrera Dejen like este video Comenten Bajo el link Unete al equipo Enlace Clic Y desde ahí Los va a llevar a TGN Chicos Ya saben Contáctense con ellos De ahí Y esperen su respuesta Si fuera positiva Eh Uh Dejen Osea Si fuera positiva No se olviden nunca De leer lo que están filmando Así que nada chicos Ya Wow Ya los Los veo en un próximo episodio De Vean el control No escucha Le voy a dar los explosivos a Said Tú habla con Rahim Asegúrate de que no se acerque a la polmena Lo haré Jade No te preocupes Gracias Entonces dice noche superada Y Estamos super bien La verdad Así que eso chicos Espero que les haya gustado Y aquí que puedo hacer Que dice acá Lanza el arma cuerpo a cuerpo A los enemigos Para extinguir muchísimo daño Pulsa Para apuntar Y pulsa RT Dice Lanza armas a un máximo de 3 enemigos Mantén pulsado LT Para marcar los objetivos Wow Eso está genial Entonces Si Entonces eso chicos Nos vemos en un próximo episodio De Eh Date Light Si T Raphael T Ahora T Gracias por ver el video.